Carlos Ancelotti, los problemas legales que tiene en España. Este día ha trascendido que la Fiscalía de Madrid ha pedido cuatro años y nueve meses de cárcel para el entrenador del Real Madrid por evasión fiscal. Se habla de cerca de 1.3 millones de euros en los cuales Ancelotti pues habrían ocurrido en delitos fiscales. De acuerdo a la información, el representante del Ministerio Público le imputa dos delitos contra la hacienda pública, ya que a pesar de que él mismo afirmó su condición de residente en España a efectos fiscales y de que reflejó que su domicilio estaba en Madrid, solo consignó en sus declaraciones de la renta las retribuciones de trabajo personal percibidas del Real Madrid y omitió el rendimiento correspondiente a la explotación de sus derechos de imagen que había cedido a otras entidades. Y de acuerdo a la Fiscalía, pues Carlo Ancelotti incurrió en evasión fiscal al no haber declarado 1.62 mil euros al fisco español. Y de esta manera, pues iniciará ese proceso. Se habla de que Carlo Ancelotti irá a juicio y justamente en el debate oral y público se decidirá cuál será el veredicto de la justicia española en torno a este caso.